Yo ya no sé cómo vivir Al ver que tú ya no estás aquí Yo ya no sé cómo vivir Al ver que tú ya no me entregas tu amor Al ver que tú ya no me quieres No me paras ni sonar Y recuerdo muchas cosas De lo que hicimos De la última vez que fue ¿Cómo le dice? Recuerda, recuerda Que yo soy el primero de ti Recuerda, recuerda Que nunca te voy a olvidar de amor Que nunca, que nunca te voy a olvidar de amor Y escucha, yo te lo dije Danny Music, tu gato favorito Yo ya no sé cómo vivir Al ver que tú ya no estás aquí Yo ya no sé cómo vivir Al ver que tú ya no me entregas tu amor Al ver que tú ya no me quieres No me paras ni sonar Y recuerdo muchas cosas Nunca te voy a olvidar de amor Yo ya no sé cómo vivir Yo ya no sé cómo vivir Yo ya no sé cómo vivir Al ver que tú ya no estás aquí No me paras ni sonar Y recuerdo muchas cosas De lo que hicimos De la última vez que fue Y esto es Danny Music Tu gato favorito Kander Produce 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 Gracias.